El político no sirve de nada, por más que presentemos hasta el último detalle. Yo tengo mis archivadores en la Fiscalía, unos 14 archivadores en Palanca. No he querido agarrar el fondo indígena, la cosa era el político. No te han recibido. No me han recibido, nosotros como notario fue, mis descargos, como notario fue público, tendríamos que hacer evidenciar la cosa que no nos ha querido recibir. ¿Y hasta ahora? Hasta ahora. Nosotros hemos dejado al Ministerio Público. Ahora, ¿habrán pasado o no habrán pasado? Si quiere llegar al fondo, es evidenciar. ¿De qué nos ha acusado? Supuestamente hemos robado la plata. Pero para comprobar eso deberían revisar si los documentos son reales o falsos. Si no ha robado, si no tiene nada que afectar al otro, tienen que revisar, tienen que verte. No es acusar, acusar, porque la Constitución Política del Estado nos dice, mientras que no te comprueben, eres inocente. Pero al meternos a la cárcel ya nos ha sentenciado. Gracias. 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 Gracias.